Citroën Argentina inició una preventa limitada del nuevo Citroën C3. Se extenderá durante todo el mes de noviembre, con entrega asegurada en diciembre. El nuevo C3 fue desarrollado por los equipos de diseño del grupo PSA en América Latina, tomando como base al C3 europeo. La firma estilística del modelo es la presencia del parabrisas Zenit, que gracias a la expansión del largo en 36 centímetros, proporciona una experiencia visual inédita. En su parte superior, el parabrisas Zenit posee una tonalidad para disminuir los rayos ultravioletas, y en el interior, dos parasoles corredizos proporcionan mayor protección, si así se lo requiere. Otros elementos que se destacan en su diseño, la gran entrada de aire trapezoidal por debajo del chevrón, las ópticas con forma de boomerang y la franja luminosa compuesta por LEDs. En relación al C3 anterior, el nuevo modelo es 9 centímetros más largo y 4 centímetros más ancho, manteniendo la distancia entre ejes. La gama del nuevo Citroën C3 está compuesta por las versiones Origin, Tendance y Exclusive. No solo debuta la nomenclatura, sino también una nueva generación de motores nafteros que privilegian el bajo consumo y las prestaciones. Las dos primeras incorporan a un impulsor de 1.5 litros que genera 90 caballos de potencia. La versión Exclusive utiliza un propulsor con tecnología CBBT de 1.6 litros con 115 caballos. En todos los casos, el consumo a 90 kilómetros por hora es de aproximadamente 5 litros cada 100 kilómetros y la transmisión es manual de 5 marchas. Ya desde la versión Origin, de entrada a la gama, el nuevo C3 incorpora al ABS con distribución electrónica de frenado y a los airbags frontales para conductor y acompañante. Además, la dirección eléctrica variable, aire acondicionado manual, sistema de sonido con entrada auxiliar y comandos satelitales, computadora de abordo, volante con regulación en altura y profundidad, vidrios delanteros y retrovisores exteriores eléctricos, asiento del conductor con regulación en altura y cierre en rodaje. La versión Origin, Paxenit, suma al parabrisas del mismo nombre. El nivel intermedio lo representa la versión Tendance, que agrega las luces diurnas LED, faros antiniebla, vidrios traseros eléctricos y llantas de lesión de 15 pulgadas. El Pax Secure suma a un sistema de sonido Pioneer con entrada USB, 6 parlantes y Bluetooth, alarma y sensores de estacionamiento traseo. Finalmente, la versión Exclusive trae además climatizador automático, limitador y regulador de velocidad, pedalera de aluminio, volante en cuero con detalles en metal, tapizado de cuero bitono, sensor crepucular, de lluvia, puntera de escape cromada y llantas de lesión de 16 pulgadas, entre otros. La versión Back My Way incorpora un navegador con pantalla de 7 pulgadas y airbags laterales delanteros. El nuevo Citroën C3 es el vehículo más ecológico producido por el grupo PSA en el Mercosur, con un índice de reciclaje del 90%. Se fabrica en la planta de Porto Real, Río de Janeiro, y se lo comercializa con dos años de garantía y kilometraje ilimitado. Durante la preventa del mes de noviembre, los precios bonificados irán desde los 91.610 pesos para el 1.5i 90 Origin hasta los 119.660 pesos de la versión 1.6 VTI Exclusive Pack My Way.